Hola, buenos días, buenas noches a todos, solo deseo por allí, como siempre, no me importa y bueno, aquí tenemos la única partida profesional que he conseguido encontrar de Lidia para ser justo es solo un set, o sea, solo va a ser, o sea, un set, sí, los cojones, una partida o sea que bueno, solo van a ser las rondas que dure, pero bueno, si sabéis como ver las partidas estas coreanas que transmiten por Africa TV, pues decídmelo porque yo de verdad que no las encuentro intento hacer torneos, intento para ver que es meta, que no sé qué, pero al final es que me da pereza porque hay que buscar en páginas coreanas y me da mucha pereza, dicho esto, pues bueno, vamos a verlo es JCR el que lleva a Lidia, o sea que pues podemos esperar que la juegue por lo menos lo más óptimo que se ha conseguido hasta el momento, qué decir de Lidia, es un personaje yo creo que que JCR sabe bastante bien hacer los mind games con ella, porque como digo, su downback 2 es un look que se parece mucho al down 2 de Dragunov, o sea, es un ataque, es un low homing, high crash tiene buen rango, no tanto como down 2, porque down 2 es descomunal, pero te coge un backdash con lo que si está muy cerca de ti, no puedes backdasear, no puedes estepear, tienes que adivinarle o interrumpir con mids, o agacharte, o hacer low parry, entonces yo creo que en cuanto a neutral eso lo va a llevar bastante bien, cuel te arresto, bueno, yo ya sabemos, un personaje asqueroso buen rush, rush down, buena defensa, sobre todo ofensivo, pero bueno, vamos a ver qué tal se juega, ok, empieza, veis ahí empieza el downback 2, es que lo utiliza como si fuera Dragunov, no, se acerca, comprueba que no hace nada, venga, no puedes moverte, ok, tira wall standing 4.2, es interesante, voy a pararlo más este vídeo, normalmente no me gusta tanto pararlos, pero como dura muy poco así, pues comento un poco más en detalle, es curioso que usa wall standing 4.2, porque esto es una string única en línea, normalmente los personajes como Dragunov, bueno, cualquier otro, estoy comparando con Dragunov porque es lo que lleva normalmente JCR, solo tienes el wall standing 4, que te deja en menos 5, menos 6, este wall standing 4.2, creo que te deja en menos 2, menos 3, te deja en bastante mejor posición, pero es high el segundo golpe, o sea que si el otro, el oponente sabe que va a tocar eso, que va a hacer eso, te lo puedes adaptar directamente, pero de cuando en cuando está bien tirarlo, pues eso, para que después de downback 2 tengas esa posibilidad, eso sí, downback 2 de Lidia es menos 1, down2 de Dragunov es 0, es neutro, entonces bueno, cosa a tener en cuenta que estás en menos ventaja, ok, rusia un poco, castigo con forward 2, 4, y ahí está, es que parecía que venía un down 2, es que parecía totalmente que venía el down 2 de Dragunov, el downback 2, y pataprom a la primera, la cosa con Lidia es que cuando sale bien esto, dices, joder, soy el puto amo, pero normalmente para sacar mucho daño con Lidia, tienes que jugártela mucho, tienes que tirar o la hopkick o yo que sé ya, realmente tienes que ir a por la hopkick si quieres sacar un launch, porque tiene mids súper buenos y súper fuertes, como forward forward 2, ahora no se me ocurre otro, pero tiene buenos mids, lo que pasa que esos mids te dan poca, no te dan mucha recompensa, o sea, lo bueno es que son muy safe, pero te dan poca recompensa, realmente los que tienen recompensa Lidia son todos arriesgados, es un gran problema el personaje, pero claro, si justo le da, pues no hay riesgo, no hay, ahí falla el forward forward 2, se suele hacer para setup, se come muy bien hecho por John Ling, en vez de intentar adivinar, ha simplemente intentado interrumpir, ¿por qué este movimiento es bueno para interrumpir? Básicamente esto es una hopkick safe, para el que no lo sepa, si lo tiras en un timing específico, solo se tira el forward 4, y eso es safe, pero si lo tiras en un timing específico, perdón, y lo bloquea, solo da la primera patada, pero si golpea da la segunda, la segunda es un safe, pero como digo, si solo da en hit da igual, y en block solo da la primera que es safe, aquí pues como veis ha ocurrido la misma situación de antes, un poco de parón, va a llegar el mix up de Lidia y dice, paso de adivinarte, te voy a interrumpir, y si bloqueaba en ese caso, pues estaría safe, porque es como digo, la hopkick de Julia safe, que buen personaje, no da puto asco, ¿no? Vale, ahora está acercándose bastante más, ostras, para eso tiene, dos veces seguidas de eso, para eso te tienen que tener comida a la tostada de la hostia, o sea, para hacer eso, o sea, esto es lo que dices tú, wow, es lo típico de vídeos de YouTube que dices, la idea está rota, es que no se puede hacer nada, ¿no? Tiene un inbloqueable, no sé qué, pero para poder hacer esto a un nivel profesional, o sea, le hace esto, y el tío dice, no voy a tocar nada que me cago, le hace esto, y no voy a tocar nada que me cago, o sea, para poder tirar tantos, tantas cosas al aire contra un profesional, creedme que no es, o sea, no es como que diga, wow, que rota esta Lidia, es que de verdad le tiene comido el neutral, por cierto, esto de normal entra el raid strike, si lo haces bien, entra en el guard break, lo que pasa es que lo ha tirado mal, pero esto tendría que haber acabado la partida, en cualquier caso, ha tirado luego el forward, uno más dos, que como veis, entra, toda la string, y rusia y el low, como veis, es que se caga mucho, está solo backdaseando, solo backdaseando, y si solo backdaseas, pues te dejas abrir por el oponente, como veis, joder, la adivina el low también, down forward 1-4, vale, space trap, low, y otra vez, veis, veis que no toca, no toca nada, no toca nada, está esperando siempre su momento, está intentando esperar, ahí es su momento, pero se lo le, y agacha, o que castiga, es que no está jugando, si es que no está jugando, y un nick tampoco va a ser una partida muy allá, pero bueno, es que literalmente no está jugando, está muy cagado, es que la verdad es que el idea tiene buen neutral, buena presión, pero tiene mal mix-up, realmente, o sea, ahí está, ya está respondiendo más, veis, ahora, ahora sí, ahora que, mirad, mirad esta ronda, la diferencia, empezamos a full de vida, y mirad cómo es, vale, otra vez ha hecho lo mismo de esperar, pero ahora por lo menos, ha cogido un poco de momentum, eso menos nueve lo ha castigado porque, pues, no se habrá defendido JCR, o intenta estepear cualquier cosa, vale, y ahora estepea y ataca, espera un poco, espera un poco, ataca, está interrumpiendo un poco más, y esto es algo que tenéis que hacer muchos, y ahí está, muchos constantemente, o sea, aunque seáis jugadores defensivos, esto es una cosa en la que yo fallo mucho, que intento jugar muy defensivo, en plan, bandaseo, 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 estepeo, 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 y hago tanto eso, que lo que hace el rival es decir, pues su, ok, tío, pues estepeo, y va a pasar lo que quieras, lo único que estás haciendo es que yo tire botones como un mono, y me das toda la oportunidad para darlos, y eso es lo que he estado haciendo hasta ahora JCR, lo que pasa que ha hecho un cambio muy radical, y como veis, JCR no se espera que tocara ningún botón, mira aquí, vale, toca, toca, veis, habéis visto que justo ha baseado, toca, luego JCR dice, no, no está en plan, van cada uno a tocar, vuelve a tocar, y como veis, está evaporando en la vida, esto obviamente es arriesgado, y ahí, buen side step, o sea, es que si te estepean así, también da igual lo que pase, ¿no? Obviamente, por eso hay que ir cambiando entre ser defensivo y ofensivo, no te puedes estalear en una de las dos, porque te pasa eso, y ahí está, veis, iba a rusear JCR interrumpido, lo que se llama keep out, para que no lo sepa, y ahora ya está un poco más alerta, JCR, ya va a ir a alguna cosa que otra, mal cogido el oquiceme, buen side step, intentado coger oquiceme, dale, bien roto el throw, y ya está, otra vez, veis, otra vez, le da vía libre, ¿qué hago? Pues si me das vía libre, lo que hago es pataplón, te hago el mix up, bien hecho, vale, ah, muy buen side step, le coge el neutral y ahí se acabó, ¿no? Eso tiene que ser muerto 100%, y ahí forward forward 2 hay que meter, y bueno, eso es el combate, como digo, me gustaría enseñaros más y verlo un poco más, estoy bastante interesado, pero es que no sé leer coreano, y no sé encontrarlo en los matches, si alguien sabe dónde encontrar estas partidas, a mí no me importa, así que, bueno, chavales, un besito muy grande que os doy, y os vais a tomar por culo.